votar los cuartos de educación y lo otro que ha hecho es en lo que más bueno ha sido en eso si ha sido efectivo denunciar a Roberto Fulcán ahí se ha sido del muero el otro vuelo de nuevo al monte yo no voy a hablar le dedicamos la primera media hora a ese león es el primero que hay que votar otro Limber Cruz no, no, ese Carlos Bonilla Carlos Bonilla Carlos Bonilla es del Ministerio de Vivienda bueno, tú sabes el escándalo que hay ahora mismo con él yo te voy a decir una cosa yo he criticado mucho a Carlos porque es un funcionario joven y desde que él entró al cargo ha venido de escándalo en escándalo en verdad pero este último caso se habla de una campaña que le ha montado desde adentro no, no, no oye, oye no, 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 no desde adentro ah bueno, pero ya es el problema de ellos sí bueno, no, se dice que fue Hipólito Mejía ¿cómo es? Hipólito Mejía ¿qué cosa? que le hizo eso Hipólito quiere ese cargo también no, Hipólito no lo quiere Hipólito le pidió el favor ¿de qué? de la información que tengo le pidió el favor de que permitiera que diera los recursos para terminar esa obra porque parece que el ingeniero que está haciendo la obra es amigo cercano a Hipólito él le explicó la situación mire, este muchacho no me deja no me da los recursos para terminar la obra y se está deteriorando y entonces él le pidió Hipólito le pidió a él que lo ayudara al ingeniero a al ingeniero de la obra no, no que ayudara o sea a Carlos Bonilla que le entregara los recursos para que el hombre terminara y él dijo que no que hay el que mande a él así es la cosa así es la cosa no sabía eso entonces supuestamente sí por la campañera para que Hipólito cuidaba entonces supuestamente Hipólito filtró los datos ay, ay, ay con razón se habla de que una campaña dentro del partido no, pero él es el culpable por lo ineficiente es que cuando tú eres eficiente no importa que estés en campaña pero él yo he criticado mucho a Carlos Carlos siendo un funcionario tan joven y yo dije yo dije en un momento incluso de que de las tantas cosas que se ha hablado de él es un expediente futuro ah, pues entonces tú te vas a acuerdo con qué sí, sí es un expediente futuro ese muchacho otro Limbercru el ministro de agricultura malo, malo es malo ese es el ripilante el chú ese es el chubac el chú que quitarlo ahí está ¿qué dura el chú? ahí está el chú ahora el último mes se ha llevado 55 ¿55 qué? o delincuentes van 55 que se van en intercambio de disparos sí, pero eso no es él eso es eso viene de arriba eso es el jefe de la policía el código el código 29 eso lo da de arriba perdón pero es él el ministro de interior de policía ¿o no? ¿por qué usted vota? ¿porque lo quita o porque lo deja? no, por mí se puede ya hace rato otro que hay que quitar no, pero no no, pero mira, mira ese no, pero ese no ha hecho mal trabajo ¿cuál? no, es el del MAP ¿que no ha hecho mal trabajo? no, ese señor ha descentado esa institución pero pero y todo lo desacato no y todo lo desacato ¿cuál desacato? oh, de todos los funcionarios que que de todas de todas las personas que cancelaron sin razón alguna miembros no, pero espérate el mundo espérate escúchame el mundo espérate pero escúchame dame a ti me alegra después tú hablas él sí ¿qué hizo él? ¿cómo que él se llama? apellido Castillo yo no me equivoco Lugo Castillo sí, Lugo Castillo ok ¿qué pasó con él? bueno que él el trabajo ¿sabes cuál es? ajá eficientizar la administración pública y defender la ley de carrera pues lo ha hecho el mundo lo ha hecho lo ha hecho en honor a la verdad mira oye tú sabes que en un momento yo fui víctima de eso y yo te voy a decir algo ese señor ese señor es para mí para mí de los funcionarios que le hay que le que ha ayudado al presidente a organizar la cosa dime tú la verdad con tu caso no, no, no resolvió yo no tengo quejas con él pero no pero no por Robinson Galvez porque es un asunto individual es porque él yo conozco no solamente de mi parte yo conozco muchos casos que ese señor le ha llevado al presidente no presidente mire estoy así 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 y ha organizado la institución en honor a la verdad y ha puesto oye esto que es lo mejor ese señor ha puesto a que los los funcionarios respeten la carrera administrativa ¿dónde han puesto el Invercruz ahí? hay alguien de aquí en agricultura mira que no, no, no nuestro amigo nuestro amigo nuestro amigo él ha dicho dos disparates pero él mira que pasó con Eddie Alcantar con Eddie Alcantar ha dicho no que ha hecho ha dicho dos o tres disparates pero con Eddie ha pasado algo y mira que se hizo una encuesta dicen dicen que la encuesta la mandaron a hacer desde el palacio y en la encuesta el que peor valorado sale es Eddie Alcantar yo no entendí eso yo creo que es una exageración si yo también porque Milton Morrison a nivel de funcionariato tiene que estar por debajo de de quizá quizá no es que ha hecho un mal trabajo sino que ha hablado en un cuantos disparates porque hay que reconocer que ha hablado en un cuantos disparates porque con lo que ha salido con con un asunto de la discusión que tuvo con ahí bajó ahí bajó otro te hay que quitar ah no 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 ese ese yo no sé por qué está ahí pero esa es una cuota de Roberto Fulcar a ese no es fácil quitarlo por ahora ahora ha sido muy malo super lo primero lo primero que peleó con Maribel que ese otro ese otro que con seriedad lo digo ese otro que cuando se vaya de ahí hay que hacer una auditoría al igual que a Carlos Bonilla en el Ministerio de Vivienda a esa señora hay que hacerle en el Ministerio de Deportes una auditoría y sé lo que estoy diciendo no hay que hacer auditoría a todos no 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 pero ahora hay indicios extraños por situaciones que conozco de ahí hay indicios hay indicios ok está bien no yo yo especialmente ah mira el nombre tuyo ahí háganlo ahí Limben Calimani Calimani y los Freddy son locos con él Freddy también Freddy también no no pero yo he dicho que no lo sea serio yo digo que es ineficiente hay una diferencia entre eso tú puedes ser serio y ser ineficiente tú puedes ser sin vergüenza y ser eficiente y no fue al Estado a buscar cuarto ese no fue al Estado a buscar cuarto en honor a la verdad hay que decirlo bueno pero me extraña que los platos los estén tan caros que ser ineficiente es otra cosa después que y lo es y lo es después que él está y los platos los están caros eso me llama no después de él no sé y junto con él los platos no están caros de hace tiempo pero él en honor a la verdad con él mandaron a buscar la carne la mandaron a buscar como el ratón con el gato pero no cabe la menor duda de que él se ha pasado cuatro años haciendo haciendo cuerdos la verdad es un agente un político que quiera ser por ejemplo a mí me gustaría que traigan de Nueva York a Eli Joaquín mira voy a aceptar voy a aceptar que el hombre es serio no tengo pruebas para decir lo contrario ni he hecho investigaciones ahora sí puedo decir que es ineficiente sí eso sí es un funcionario no lo ha demostrado que haga el cuento que él quiera ahí están los resultados eso no sé yo qué dice aquí la información que leí ahorita en el hoy los vegetales hay abundancia pero está caro entonces o hay o hay una política de importación de vegetales o sencillamente hay una política que no permite que los precios bajen por cierto entonces la gente oye 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 el alegato hay abundancia nadie ha dicho que hay abundancia que haya habido escasez de nada pero es caro pero aparte de eso parte de la abundancia es porque están importando sí si tú importas tú tienes de más pero están caros y la gente no necesita que le llegue barato a precio asequible el producto en consecuencia ineficiente que quitarlo de ahí ese edificio se debe quitar porque ese es una cuota de terrible hipólito ese edificio no es una cuota de hipólito claro que sí pero bueno el sector militar el sector militar el sector agropecuario hay otro sector que haya de hipólito pero el sector militar entero de hipólito y el sector agropecuario mira déjame decir una queja los supermercados que están vendiendo los vegetales frizados saben que están vendiendo ahora la modalidad de vender los vegetales frizados picaditos para zancocho y cosas así denle mejor trato a eso caí en un gancho yo con eso sí porque compré una vaina de esas que viene bien bonito te lo preparan coliflor tayota papa como es zanahoria brócoli bien bonito pero cuando tú lo pruebas eso viene como cuando se pama una fruta se pama un vegetal eso es fatal una buena de mala calidad sí 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 muy mal mira otro tiene otra función que hay que sacar ya lo mencionamos corrientazo le voy a dar ese ahora además de morrison el equipo eléctrico entero hay que sacarlo porque digo no hay cueto andrés cueto el de el de la vega el de santiago sí ese peor pero una cosa a celso no lo van a sacar no pero celso no hay que sacarlo de dónde oh él no está en administrando pero lo van a premiar ahora pero por eso a celso lo pueden cambiar de ahí para acá sí 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 él va a ser el jefe del sector olvídate sí yo estoy de acuerdo contigo sí sí él va a ser el jefe del sector ¿cuántos son dos más dos? cuatro cuatro ¿verdad? eso que te estoy diciendo es tan seguro como esa suma ok de dos más dos un axioma sí 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 otro déjame ver yo tengo un par por aquí más pero no está haciendo mal trabajo Radames yo no tengo bueno yo lo mi única queja con la OMSA es que todavía los choferes de la OMSA creen que andan echando carreras en la calle yo pensé que eso eran cosas del pasado pero en algunos lugares donde están los corredores la Núñez la Winston Churchill 27 etcétera usted pasa por una OMSA la OMSA está como los camioneros que quieren echar competencia con los carritos realmente pero de la OMSA como institución yo no tengo no realmente yo no creo que él esté haciendo un trabajo como para que tú digas caramba no 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 te estoy diciendo que es el mejor funcionario tampoco pero o sea que queja porque está haciendo un mal trabajo pero se nos está olvidando uno ¿quién? eso no se puede quedar mira ahí está este que yo creo que bueno él ha superado un error algunas cositas del pasado pero Roberto Álvarez el canciller es proletiano ah bueno es otra cosa es otra cosa pero como canciller le ha hecho buen trabajo ha hecho buen trabajo proletiano proletiano pero es que si tú aunque a Guido no le guste no como Miguel Vargas pero ha hecho buen trabajo aunque a Guido no le guste pero es que él es pro LGTB yo no estoy de acuerdo con él no pero es otra cosa y aparte de eso es pro haitiano si pero es otra cosa ah pero el país está llegando de haitiano en materia de óyeme en materia de política exterior nuestro problema es Haití no es que hay hablar pendejada a Bruselas de que a Ucrania que nosotros no tenemos incidencia en eso es lo que está con Haití si pero el hombre ha manejado ha manejado la diplomacia de este país la ha manejado pero promoviendo la eternización del país no pero por esa parte que tú dices yo estoy de acuerdo contigo pro haitiano pro LGTB que se yo pero él ha hecho en términos diplomáticos ha hecho su trabajo que tú vayas que tú vayas él no es diplomático es la política exterior bueno él no lo ha hecho mal muy mal la política exterior no lo ha hecho horripilante oh pero vuelvo y te reitero ¿cuál es el problema de la réplica dominicana? la parte migratoria si él es pro haitiano ya está quemado ya está quemado ese pro haitiano oye lo siguiente que el presidente estuvo esta semana en una actividad para la paz del mundo y quién es la república dominicana para decidir nada es una palabra ahí eso es eso es relaciones relaciones públicas eso hermano bueno el canciller que lo que es pero lo que es lo que si tiene es un verdadero problema de república dominicana es Haití y él es un defensor de los haitianos entonces hay que quitarlo de ahí él al igual que la procuradora me parece que fueron funcionarios estamos olvidando que hablaron de la de un tema de salud hay uno que no se nos puede quedar él yo no sé si él se va ahora pero él tiene un problema de salud escuché a mí me gustaría ver eso o no en ese caso escuché que él es diabético ok quién más tú tienes esa quién es Yadira esa es la de la de la mujer sí no el plan social ¿no es el plan social? Yadira Enrique pero Yadira no ha hecho mal trabajo el plan social no ha hecho mal trabajo no no el proceso electoral lo hizo de maravilla ah bueno ah bueno sí pero recuérdate recuérdate que que eso no por instrucción no por ella ahí fue tremenda sí pero eso eso fue ya más para arriba no ella porque ella si bien es cierto si bien es cierto que el hijo de ella salió a diputado por por un buen trabajo que ella hizo ahí también eso es verdad ahí sí fue buena ella pero te voy a decir la verdad estaba desaparecida pero durante tres años no 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 mira siendo justo o ella trabaja que ella no pero siendo justo siendo justo el plan social hace un trabajo y siempre y ha sido con todos los funcionarios que han pasado por ahí esa institución ha hecho un trabajo y ella en honor a la verdad ha hecho su trabajo esa institución ha estado presente con la clase vulnerable y el funcionario el funcionario que ha ido donde ella es lo que he escuchado hasta ahora el funcionario que va donde ella recibe bueno incluso incluso hasta 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 diputados de la oposición que han ido a donde ella recibe ah bueno pues está bien se puede quedar entonces bueno mira este ese pues Bartolomé Pujal ¿y qué se asombró ahí todo el día tipo? ahí hubo un caso igual que el de Hugo y ese caso ese caso el de la OTC fue también ahí hubo un caso igual que el de Hugo lo que pasa es que el de Hugo fue un chis más alto por el monto pero fue casi igualito que compras y contrataciones no dijo no dijo mucho no porque él es de es de la marcha verde pero ciertamente para mí debió irse hace rato ¿verdad que sí? sí 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 ¿quién más? Miguel Seara Hatton ¿Medio Ambiente? Medio Ambiente bueno él mismo dijo que no sabía de eso yo no sé por qué ha durado tanto ahí es verdad yo no sé por qué ha durado tanto porque él en un momento él dijo que no sabía de eso pero además lo ha demostrado también con los hechos estuvimos hablando de ese tema lo que pasó allá en en Villavásquez Montecristo y Villavásquez Montecristo por cierto ¿tú viste el lío que hay? sí 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 él por cierto hay un enfrentamiento entre el nuevo senador el señor alemán y el alcalde el alcalde que pusimos aquí el video que dijo que él le había manifestado a Medio Ambiente lo que estaba sucediendo y que Medio Ambiente se quedó se quedó de brazos cruzados pero peor aún que por eso aquí investiga también a esos militares de la zona a 200 metros de de la del destacamento militar de allá a 200 metros se hizo ese desorden en Villavásquez y no es verdad que eso se va a hacer sin una eh supervisión o sin o sin un eh eh sin la presencia de militares eso no es verdad en cualquier parte del país donde se se hace lo que se está haciendo hay militares presentes pero estamos hablando de no digo un chapéu que tú fuiste con con una con una mocha no eso estamos hablando de utilizar guerreras de una vaina fina por ver acá eso un trabajo hecho por profesionales por ingenieros medio ambiente está chocando con el con la alcaldía del distrito nacional Carolina Mejía está fuera del país la alcaldesa pero medio ambiente está chocando con la alcaldía por lo que sucedió aquí en en el mirador sur tú viste lo que demostró Jaime Andamí Fernando Mirabal de que en el mirador sur hubo una tala de árboles porque oye por qué porque un un señor que no se ha dicho quién es el señor no se ha dicho quién es el señor un señor que vive en una de esas torres no veía el mar no porque no veía para el mar le molesta sí parece que el apartamento suyo no es tan tan alto entonces es de los bajitos y no veía el mar destruye el ecosistema porque un pendejo quiere ver el mar pero medio ambiente determinó oigan esto medio ambiente determinó que esa tala lo hicieron desde el ayuntamiento entonces el ayuntamiento tiene que dar una respuesta a eso quién pagó porque también también aunque aunque el el señor sea un un jeque en el gobierno no sé si es un jeque en el gobierno no sé si es un funcionario de quinta categoría que tal vez se sienta con potestad pero para que Carlos haga eso a los ayuntamientos a esos muchachos que hacen eso hay que hay que boronearlo entonces para que la alcaldesa aceptara que se haga eso yo creo que debió ser llamada de alguien de alguien bien así es con notoriedad ¿verdad? bueno pero que se diga quién es hay otro por ejemplo ¿qué te parece el ministro de Hacienda? Jorge Vicente bueno el sector económico no está mal el sector económico ha hecho su trabajo y Jorge Vicente en honor a la verdad ¿qué va a hacer Jorge Vicente? lo único que yo le critiqué en su momento a él es cuando buscó una asesoría de 15 millones la asesoría de de 15 millones de imagen y cosas y 65 millones para para la compra de comida de comida a través de app de app que petea sí 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 eso yo se lo critiqué en su momento a él que Guido eso no lo vio pero Guido vio otra cosa en un momento cuando Víctor Gómez era director de portuaria que con la tarjeta de Víctor se compraba los viáticos a los empleados que le daban de horas extras así y Víctor usaba la tarjeta para comprarle pizza para comprar cosas Guido nada más vio eso de Víctor pero eso de Hacienda Guido Gómez no lo vio bueno pero el sentido general evidentemente que no es el equipo económico que traza la política sino que se lo define un presupuesto yo no estoy conforme con el manejo que se le ha dado los recursos del Estado pero definitivamente esa no es una decisión del equipo económico esa es una decisión propia del presidente de la república y al presidente de la república no lo podemos cambiar porque él fue que ganó todo ganó él ganó y el pueblo votó por él el pueblo lo eligió cuatro años más y veremos después lo que Dios llegará oye se va a reelegir de nuevo se va a reelegir de nuevo es un tema que tenemos que tratar en la próxima vamos a la pausa pausa retornamos de breve ya lo hago ya lo hago por gente